Ya, ya. Tú me dices cuando ya te cuento, 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, ya. Amiguitos, carnal, estamos aquí en la preciosa CDMX, estamos en la esquina de 5 de febrero con Venustiano Carranza. Oye, quiero preguntarte algo, bueno, primero, ¿cómo te llamas? Claudia. Claudia, ¿de dónde eres Claudia? Colombia. Colombia, ¿de Bogotá, Colombia? O sea, la capital. Exactamente, ¿de qué colonia, distrito, cómo se le llama allá? Allá se llaman barrios y vivo en Salitre Oriental. ¿Salitre Oriental? Ay, qué padre. ¿Y Salitre es como Tepito de aquí o como Polanco? O sea, explícame. Como Tepito. Ah, como Tepito. ¿Ah, si en serio? ¿Tú qué haces ahí? Oye, ¿cómo ves la ciudad? ¿Cómo nos ves? A ver, compáranos, díselo lo bueno y lo malo. Bueno, veo demasiada gente, pero se mueven con mucho respeto, con mucha cultura. Los respetan, las cebras, son muy amables. Ah, eso le dicen cebras, ¿verdad? Las rayas. Las rayas en el piso para cruzar cerca de los semáforos. Ok, 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 muy bien. Oye, yo sé que trabajas por una marca, si lo quieres decir, de... Es una empresa de seguridad. Una empresa de seguridad que está en Colombia y está en México. Sí, está en México. O sea, ¿nos parecemos un poquito en la seguridad? Claro. ¿Los malos son los mismos malos de allá que acá? Sí. ¿O allá son más malos que aquí? Esa es una condición general. Ah, es una condición general, muy bien. No, aquí, mira, hay muchas cámaras, incluyendo estas dos. Hay muchas cámaras, hay mucha policía. Oye, ¿y venías de trabajo y te quedas? Es como estuvo el rollo.